y a veces esto me recuerda a guatemala para comerme un montón de pero quita llama esto como se llama como llamadas a la panza quesito rico crema es la cara de la mayelia ahorita prácticamente así como la cara de la muchacha que está viendo la frita al apetar la tripa así ve yo como llamas y cuánto vale no sé pues la gran ánimo tiene y así frito lo bien de usted todo desanimada un olor familiar aquí a pescado a camarón a concha esta mañana que sólo lleva a la casa de la una media calentadita y ya si he visto que venden a pesca y hay cosas así pero pescado así frito y más en grande nunca había visto que lo vieron nunca había visto que vendía pescado ya no tampoco todo no es el valle de los huevos que que se ha logrado las gallinas asadas miren el pescado yo pensé que la que pesca el chicharón miren vamos a ver está bueno tiburón tiburón es que vayan rico de cuáles dorado qué rico está ese pescado aquí con uno de los impuestos come bien hay hombre pancito dulce no hombre aquí jamás de una vuelta ya estoy lleno no me quita mejor que el taco de verdad vele, baile, baile no me dejo bailar conmigo no me está la gallina que dice, Julio ya me llene, lástima aquí vengo yo fuera mire, besemita María Luisa no es que aquí vinimos al lugar ideal mire, todos los días así de vivo o solo los fines de semana todos los días todas las ventas están todos los días todos los días y en a tacos si no es fin de semana no hay nada pero desde que está más seguro es que viene más gente acá también porque antes no venía tanta ¿cuánto vas a hacer mitad? dos horas ¿es da una? porfa sí, fue buena idea venir aquí sí, al final no estuvo tan mal ya tenía, yo tenía días que no que quería venir a Navizar hay bastante variedad en un pedacito hay un montón de cosas y al final a tacos vamos solo por los atores de lote y aquí hay un ataco no había visto yo una sí ah, pero ¿no pediste frita? no es que esa de cuchara de mí no, mucho está buena es rico también y aquí todos venden en bolsa mire este espagueti espagueti si no se mueve espagueti mire y esto de la gallina cómo está mire, beso, son patas o sea que patas en panizadas hasta de qué de pollo ay, yo pequé de tuco no es panizada si pudiera comer ahorita es patada de ese pollo pero no puedo porque vamos a andar caminando es rico, mira todo yo quiero un pedazo de gallina yo quiero un pedazo de gallina ¿y gallina de india usted? o roja ¿cuánto va la gallina entera? vende $16 $16 $16 $16 $16 $16 yo voy a probar anda comiendo pa dulce me recuerda al cuy mire para el cuy mira, verlos y todo patas de gallina patas de gallina pero tienen los huesos ya le quitaron los huesos pero se va crujiente estoy con todo y hueso ahí va no dama, este se ve rico me gusta me gusta ¿qué quiere patas? yo quiero vamos a pegarme el cincuco yo también me gusta todo ¿cómo vas a cambiar de lugar? ajá yo creo que en abisaco nos van a adoptar ajá si tú quieras hay pasuleros yo también me gusta ajá, eso sí cierto, cierto mire, me voy a quedar con la gana de probársela ¿quién quiere pagar un semita? la gallina allá viene el ángeles allá viene el ángeles de pierna la pérdida es que una pérdida dale, dale, dale ¿qué es tu hija? ¿cuándo le va a pasar? no, mi hermana mi hermana mi hermana son sí, de paredes yo también la estoy viendo yo también la estoy viendo es que ella dice que nos ve y la dice la lejana yo también la estoy viendo sí, muy bonita y pensé que estaba viendo doble porque la paredes la pregunta ¿cómo es que empezaron esa idea de que el carriera así? viste que comenzó mi abuela ella la falleció ¿desde hace cuánto tiempo? ella bueno, mi mamá mi mamá tiene como 35 años de estar aquí en el mercado y todo el tiempo venden así aquí pero mire ustedes venden en el mercado en el día y después se salen acá o no siempre aquí o sea que en el día están estos canopis y aquí están viniendo sí, pero están metiendo esta verdura por ejemplo la gente que viene del santo ah, no, ven ah, o sea que en la mañana otro tipo de venta en la tarde ya es para más para turismo ah, ok si me da cada cinta la gallina toda viene por porción sí, sí o sea que si yo quiero solo casamiento usted me vende solo casamiento en una bolsita me la da oh ni siquiera una fora quiero ver si ando espérame ay que bonito aquí me ha gustado quiero dos coras de casamiento espérame, espérame hagamos la plata de comida un dólar para la mamá mire, mire una cora de casamiento mire digo dos coras de casamiento dos coras ajá todo eso por dos coras mire y usted huela y a esto me lo lleva en la casa le echo las dos tortillas y ya para adentro huela que genial mire y servilletas no me vende aquí no van tantos años ya vi no da dos coras esa gallina entera con un dólar se come una cora de chau mire hijitas también que chivo yo que vi una cora de gallina pero no me quiso vender una cora de gallina y la pata vale una cora un huevo de eso te le va a cora una cora de chau mire huela mire mire te regalame dos coras de casamiento para que hagas el plato te compras un dólar de eso llevate un dólar y una cora de basura así sí frita me agrada chicharrón chicharrón y chuca brita para que en el taco no hay yucca no ella no venden y esa es mi favorita y hoy en el comillo dale dale yo hasta la metí ni sentiste te metí la mano a la vez yo la dejo te metiste y no sentiste no sé por qué pero yo siento que está mejor aquí definitivamente hasta ahorita no hay nada de esto hasta ahorita me ha agradado por un dólar a un poquito desde volante a todo el papá uno veinticinco ahora ¿sabe lo que le iba a decir yo? no tengo ¿sabe que me recuerdo aquí? al parque que fuimos a México comida por aquí ah ya chetumado es cierto es cierto sigamos dando vuelta aquí muchas gracias siganos viendo y vende plátano asado también ¿cuánto vale el plátano asado? ahorita no voy a hacer tincelazo y lo chuleamos por la comida ¿35 vale el plátano asado? sí fíjense que yo tengo ganas de un plátano asado pero ahí tengo es que vos si llevas un montón de cosas un platanito por favor las patas ¿quién está de la cana viejo? es que hay para comer de todo viejo me he estado comiendo un dólar de pescado ¿quiénes? la gran porción para que nos hagan las viejas todos los días con el platanero damele una foto porque vean mira de mil veces mejor que atar si está mejor está bien rico aquí de todo se encuentra todo lo que uno desea en antojito aquí lo encuentran gracias mire el plátano asado 35 centavos tripas tripas mango nieve subida 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 a dos a cora también y esto donde le vendieron a cangrejo a dolares a dolares ¿verdad? en el hueste en el hueste en el hueste mire mire al hueste al hueste rosado caracolil no sé no sé como se llama dos hútes hútes 1.50 me dan hútes hútes ajá esos son hútes hútes o hútes hútes está bueno está bueno está bueno es hútes con huevo mire ojalá me dure tortitas mire de carne que chido me gusta esta creatividad como ven aquí aquí el mundo del dólar no de cora o de cora se lo voy a guardar a mi abuelo y se lo voy a ver el lunes de sorpresa pero se puede arruinar mejor venga en la mañana pero como ya está frío aquí en lo que llegamos allá bien mi amor ¿verdad que los lunes pente aquí usted? aquí puede venir a comprar hoy ya lo pidió ya ni modo hoy comételo hoy comételo a la mona no vino a la diana tampoco a con quien tener seguro negocio con la con la con la diana con la diana bueno a eso eso falta yo regalé mi casamiento sabes lo que no me gustó fue que estaba heladito yo si hubiera estado así como si hubiera estado así como como en lo que mantienen caliente ahí si me da como el casamiento de un solo pues si pero está bien pero así helado no no muchas ganas me dieron yo por eso soy bien gustosa cuando voy a comprar papas fritas les digo están calientes o y si me dan la prueba yo la siento como me gustan a mi todo las cogieron un corte de corona ay ya nos estamos llenando y falta ir a comer por puta todavía no pero un corte de corona mañana no sé y vamos a ir ya no por qué no sé es que también es que allá no hay muchas cosas y si guau tampoco pues si me ha recordado ahorita solo por gusto nos arrepentimos de vernos de haber ido parece a donde veo a 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 una 25 ok pero ven eso lo envaso locas me gusta pero asado así no